¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡Es vivo! ¡Es vivo! Bienvenidos al canal de los olvidados. Regresamos a Graefel Olvido. Ya la sesión 1 de Objetos de Deseo, en el que ya por fin contamos aquí con Loken, que nos ha venido del reino oscuro lejano de Tailandia, y lo hemos rescatado del olvido, y aquí viene para sumarse a este pedazo de equipo, a este pedazo de mesa, que tengo aquí para disfrutar de esta aventura oficial. Incluida en el módulo de Graefel Olvido, Amor, más allá de la muerte. Y bueno, ya conocisteis a los personajes, a Lain de Aster, a Dean de Revis, Poco Friki, a Costi en la sesión 0, y ya conoceréis, ya seguro que hay tiempo de conocer a Nicholas Perry, que interpretará aquí el bueno de nuestro amigo Loken. Así que, sin mayor rodeo, vamos a entrar ya, vamos a activar el modo OnRoll, y regresamos. Y hablo de regreso, porque los que me seguís ya sabéis que otras historias se han contado en la necrópolis de Hartford, en Connecticut. Con estos personajes, con estas roces, y con unos nuevos que llegan, y nos volvemos a trasladar, la capital de este estado, los Estados Unidos de América. Allí, en una noche, algo húmeda, en el que la niebla no deja entrever ni diferenciar a los transeúntes que portan piel y respiran, y que sienten. Y aquellos que, a aquellos que, ajenos a sus ojos, deambulan entre las sombras, buscando precisamente esas pasiones, esos besos, esas miradas que los alimentan. Allí, cercano a un viejo almacén, que ahora ha reconvertido en una especie de discoteca, un nuevo concepto de luces, en un espacio abierto, con una música hipnótica y llena de luces, nuestros protagonistas han quedado esta noche para encontrarse con una persona que, al parecer, ha escuchado muy buenas referencias sobre ellos. Sobre todo, por el bueno de Alain, nuestro soldado, y el guerrillero de Matthew, sabéis perfectamente que esta mujer, Tania Washington, tiene su propio círculo de renegados en esta metrópolis. Un círculo que, poco a poco, va teniendo cada vez más peso, en esa política paralela, al otro lado del manto que gobierna esta ciudad. Entre luces, entre luces, entre la música, y entre cuerpos contoneantes, que os turban vuestra frágil corpora. Llegáis a la parte trasera de este viejo almacén, ahora reconvertido en discoteca. Los sonidos de la música, al otro lado, retumban en las paredes. Estáis en una zona del almacén, de este viejo almacén que, al parecer, no se ha aprovechado para la discoteca. Y sigue manteniendo la vieja estructura, sus viejas viras oxidadas, esos cristales rotos y húmedos, que a este otro lado del manto, van mostrando como venas negras, que quieren hacerse con el poder de ese cristal y fragmentarlo. De pronto, el sonido de la música, el retumbar de aquella música, se convierte en otro tipo de retumbar. Parece que el de unos tacones, unos tacones que se van acercando hasta ese punto de reunión. Unos tacones y el chirrío de una cadena, o son dos. Pronto, muy pronto, una mujer con unos despampagantes zapatos, Unas botas negras de alto tacón, vestida con unas ropas de color negro. Y con su pelo, no podéis verle todavía la cara. Unas muestras largas, 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 que le cubren la cara, hace acto de presencia en aquella zona de aquella vieja nave. Le acompañan otras dos personas, que le son familiar a Macio. Tal vez de alguna revuelta, tal vez de cuando se pegaban palos con la policía. Estás intentando recordar sus nombres. ¿Crees que sabes el de alguno? Incluso piensas, incluso piensas, que pudisteis ser compañeros de clase. La mujer, os fijáis, que llevan dos cadenas. Cada una de sus muñecas, con brilletes, aunque no unidas, rotas. Y las lleva arrastrando por el suelo. Allí, mira a Lain, mira a Macio, como si os inspeccionase de arriba a abajo. Con Macio, sonríe. Y en esa sonrisa, a través de esos pelos que le caen, ves una bella cara, una bella cara, azabache como la tuya. Te mira a los ojos. Tú eres Macio Doyle, ¿no? Siempre. Creo que nos caeremos. Quiero que me caerás bien. Y evidentemente, y por esas pintas tan rectas, tú debes ser a Lain Simmons. Sí. Sí, lo soy. He oído hablar mucho de vosotros, sobre todo por aquel asuntito que arreglasteis hace unas semanas en aquel edificio de oficinas. Bueno, pues contadme que vosotros ya he escuchado mucho. Habéis, sin lugar a duda, llamado la atención de varios centuriones y legionarios jerarcas. y si a ellos le habéis llamado la atención es que estáis en el bando correcto. Pero de ellos no he escuchado lo mismo y se para en frente de Nicolás. Deja caer su cabello, lo muestra su cara, sus ojos que se clavan en los tuyos. ¿Y tú quién eres? ¿Pareces? ¿Pareces? No sé qué pareces. ¿No tienes pinta de guerrillero? No, por supuesto que no. Mi nombre es Nicolás. Nicolás Perry. Y cuéntame, ¿de qué conoces a estos dos fieles de la causa? Si te soy sincero, todo fue casualidad. Cuando me vi al otro lado, ellos estaban allí y me acogieron y me ayudaron. Te acogieron y te ayudaron. ¿Habéis escuchado eso, chicos? ¿Considera que haberlo alejado de la jerarquía, del status quo, de haber sido un número más es una ayuda? ¿Eso crees realmente? Yo creo que más bien te han puesto en la lista de próximos fantasmas para la forja. ¿En serio? No habré tenido tan mala suerte. Supongo que es una broma, ¿no? Todavía eres nuevo, se te nota. Sí. Tengo el honor de tener delante mío a... ¿No le habéis contado nada? Ay, Dios. Pues soy Tania Washington, líder de esta panda de renegado que estamos empezando a poner en jaque ya por una vez el férreo control de varios centurianos de esta necrópolis. Esto sonará política barata, pero es cierto. Perdona, perdona, acabas de decir la palabra renegados. No le habíais dicho nada, en serio, Matthew, en serio, Simons. Se daba por sentado. Está aquí porque, bueno, a pesar de que no es el lápiz más afilado de la caja, tiene unas habilidades notorias. En ese incidente en las oficinas fue determinante. Ajá. ¿Y se puede saber qué son esas habilidades? La verdad que no sé a qué habilidades se refiere. No sé. Es que tienes que tienes que aportar a este grupo. Te hemos traído aquí, por tu propio pie. Sabes perfectamente cuál es mi morada. Una morada que además se encuentra en una zona muy céntrica de Hartford. ¿Tú crees que si realmente no estuvieses ante alguien con influencia pero al margen de la jerarquía me iban a permitir tener este lugar aquí? Bueno, no sé qué decirte de mí. Soy un... Bueno, soy. Era un profesor de matemáticas y música. No sé, soy muy carismático y se me da bien ver. Depende qué cosas. Soy un muy buen observador. O sea que tenemos un... ¿Un topo? ¿Alguien con... un profesor con cara de niño bueno que no ha roto un plato que nos puede servir de ojos y espías? Eso es lo que me habéis traído. En realidad se mueve bastante bien, sobre todo cuando la climatología es adversa. Ah, bueno, sí, eso sí. se me da bien, sí. Ya. Me puedo mover muy rápido y hago lo del parpadeo delante de ella. Ah, vale. Eso sí ya empieza a ser más interesante. Sí, está claro que al chico le falta calle, pero bueno, o aprende rápido o no aprende y yo creo que aprenderá rápido. Siempre es bueno tener alguien instruido en las artes de Argo por si hay que salir por patas. Sí, siempre tiene que haber un chofer. Bueno, no sé si será bueno o no, pero lo que estoy seguro es que les costaría cogerme, sea quien sea. y Tania, tras hablar con Nicolás, no me digas más. Esos pómulos, esos brazos, tú debes ser bien. Bien, pues, cuando levanto la mirada lo que se puede ver es el rostro de un hombre afeminado, muy, muy afeminado, casi aparentemente una mujer. Llevo un vestido especial que conseguí en mi antigua aventura, un vestido de dama a modo de princesa prometida y además de ser una dama, la única dama del grupo, porto una espada, pero esa espada no está agarrada por mi mano sino que es una extensión de mi brazo que yo le muestro así como delante de la cara entre los dos para que sepa que yo estoy aquí parada a los días. Como la cosa se ponga tensa a mis amigos no les tocas. Pasamos una bonita aventura, una pesadilla común y ahora estamos unidos para siempre. Luego después de 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 que tratemos un asunto de que tratemos el asunto porque os he convocado aquí me gustaría hablar contigo tengo algo que creo en lo que me podrías ayudar. Y yo salto por la espalda ahora estoy detrás de de Tania y me dirijo al colega a la chica ¿no? de la mano y digo así por lo ajín y espero que sepas usar eso. y te fijarías tú porque Tania está de espaldas que abro un poco la gabardina y debajo de mi gabardina verías también una espada en la cual otra vez la vuelvo a ocultar. sorpreso mi emoción y me me remito al silencio únicamente pero sí he visto eso que me has mostrado La intención mía es la que solo lo vieras tú Mi querido ahora ya después de de como la profe que hace a sus alumnos el chequeo de arriba abajo en la clase la bella Tania con sus cadenas colgantes que arrastra sobre ese suelo se pone ya enfrente de vosotros ¿no os habéis dado cuenta como si fuese un mago que crea una una distracción? ¿no os habéis dado cuenta como el resto de la habitación se ha ido llenando de otros de sus secuaces? mientras captaba vuestra atención ahora veis que su círculo puede estar formado pues así de un primer vistazo por casi una quincena de personas de almas allí que la observan y que os observan Tania se coloca en el centro y aunque la pregunta es para los cuatro se fija concretamente marca sus ojos en nuestro soldado en Alain ¿cómo lleváis lo de mezclar lo personal con lo profesional? ¿acaso no es siempre lo mismo? la profesional tiene que ser personal si no lo sientes de las tripas que no es importante yo creo que lo que haces te tiene que gustar pero eso no significa que tengas que mezclar lo que haces con tu vida en sí ¿eso piensas que debemos dejar nuestra vida al margen de nuestras nuestros objetivos curiosidad dependiendo del objetivo ¿y tú tienes claro cuáles son los tuyos mi querido soldado? el principal es ¿sabes? que la jerarquía deje dominar nuestro ¿cómo decirlo? este territorio o sea me estás diciendo que estás aquí desde la gran guerra yo desde antes ¿qué tal aquí desde la gran guerra solo para patear o mandar al laderito a a esos fascistas y opresores jerarcas? ¿estás aquí solo por eso? no es mi único objetivo pero es mi principal objetivo vale de acuerdo ¿y el resto qué opina? bueno yo como te he dicho antes soy un nuevo no sé ni qué hago aquí la verdad solo quiero sobrevivir pues meterse en un círculo de renegado no te da muchas papeletas para ello mi profesor de música bueno supongo que es lo que me ha tocado y nuestro bello escultor ¿qué opinas? a mí me habían invitado y muy enfadada me acerco a esa mujer y no habrá un después para hablar si nos rodeas con tus hombres y nos amenazas por favor saltémonos las pautas y vayamos al grano ¿qué es lo que quieres de mí? bueno ¿qué quiero de vosotros? aunque de ti ya te he dicho que quiero algo que después te contaré pues sí me vais a disculpar pero no he podido después de más de 100 años dejar de mezclar lo personal con lo profesional y menos cuando ha llegado hasta mis oídos por un informador que tengo en la necrópolis que la que me robó a mi hombre en vida ahora ahora también tiene lo único que de él ha llegado a este otro lado del manto sí podéis pensar y a lo mejor declináis mi oferta podréis pensar que es absurdo que os haya hecho vosotros un círculo joven que está empezando a tener nombre entre los renegados de aquí de la necrópolis que os haya llamado porque quiero que me recuperéis la reliquia un farol sí un farol el farol lo único que me queda de mi querido Paul Rogers en ese momento se acerca hacia Masi no hace falta que te explique joven no hermana de que eso dime quién es la explotadora y iremos a recuperar lo que es nuestro bueno es tuyo de que son estas cadenas mi amado Paul fue mi amo antes que mi amante pero él me liberó cortó estas cadenas que ahora se han reflejado en mi corpus tras mi muerte de ya mucho tiempo él cortó mis cadenas me liberó y después me entregó su corazón pero esa señorita Cargway no podría permitir que el soltero más codiciado de todo Hathford estuviese con una esclava en su lecho y me lo robó y ahora tiene el único recuerdo que ha llegado de él a este otro lado del manto su farol con el que fue a la guerra no a la misma que la tuya a la sino anterior la de ese pensaba que estaba hablando lo que estaba pensando si estaba hablando y no me da cuenta que estaba muter y digo a ver una cosa si el farol vamos lo cogemos lo traemos tan importante es esa reliquio para ti es muy importante por eso por eso os he preguntado en primer lugar si teníais algún problema en mezclar lo profesional con lo personal porque claro a mi me interesa la reliquia pero seguro esta señorita Cargway ahora centuriona de la jerarquía poseen su morada muchos otros objetos y reliquias que para la causa y para vosotros será de interés puedes escribir el nombre de la chica en el chat de Foundry si claro de la centuriona esta me refiero si 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 que yo soy jugador de rol de tomar rutas y hace falta cuando más hay nombres de por medio y demás vale vale pues Macio va a levantar el brazo con el símbolo de las panteras negras iba a decir a sus compañeros y a toda la peña que hay abajo a los negreros abajo a los esclavistas abajo a los centuriones estaba súper motivado con el plan no como la otra vez estaba motivado no yo sabía yo sabía que esta aventura a ti personalmente Macio ya por el concepto de tu personaje te iba a tocar en la patata te iba a tocar en la patata a Macio Nicolás se acercaría a Macio y muy bajito al oído que solo lo escuchase él le diría que son los centuriones son el enemigo son esclavistas fachas gerentes aquellos que hacen que los demás no puedan vivir en paz todo el día pisándoles el cuello esos son los centuriones vale 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 y Nicolás se queda en plan aposentado bien firme como si supiese todo lo que está hablando después de la explicación yo solo miro esto y como que asiento así como si tienes razón o sea yo estoy 100% de acuerdo muy bien pues ojalá pudiese daros más información no sé el paradero o sea del lugar donde tiene esta centurión linda Carguride no sé dónde tiene escondido ese farón los rumores me han llegado porque al parecer fue a un artesano de la necrópolis para que le hiciese unas reparaciones en la reliquia así que no sé dónde lo tiene escondido sí sé por supuesto que el aprendiz de este artesano que es mi informador se llama Elliot Zodwar y os puedo decir dónde encontrarlo pero a partir de ahí y ojo porque mi informador es su aprendiz evidentemente pero su aprendiz mis ojos y mis oídos dentro de este taller de reliquias al servicio de la jerarquía él por favor no lo comprometáis evidentemente es nuestro informador dentro de las filas de la jerarquía en una posición importante vamos que está jugando a dos bandas este informador y aparte es que has dicho de Linda su no el aprendiz del artesano que reparó la reliquia el aprendiz del artesano pues así lo haremos intentaremos ser discretos al menos en esa parte le giro hacia DIN lo miro hago un está todo bien guay con lo que nos han dicho sería ideal que nos mostras el rostro de la mujer a la que tenemos que robar ese farol nos vendría muy bien conocerla tienes algún objeto suyo un recuerdo alguna memoranza de ella que pudieras compartir para que yo pueda ver ese rostro claro que sí aún conservo un retrato de la finca que nos hicieron en la finca en la que tuve que aguantar que me retratasen mientras que ella cogía del brazo a mi querido Paul y se prometían en matrimonio yo aparezco en una esquina junto al resto de esclavos os podría mostrar ese cuadro yo me limito a sentir de hecho voy a aprovechar que te tengo que pedir un favor personal a ti para irte para llevarte a mi lugar donde descanso y enseñarte ese retrato vale 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 perdona ese retrato no podríamos verlo todos sería interesante si pensaba que bueno en un lugar en el que la música y tú siendo profesor de música en un lugar en el que la música retumba ya para nuestras voces en un lugar en el que los cuerpos y de los jóvenes y las hormonas fluyen os apetecería más pasearos o disfrutar de la música y de la fiesta de allá afuera pero si queréis ir a mi pequeña morada de la soledad donde guardo ese recuerdo y poco más que así sea está bien yo iré me interesa ver ese rostro con mis propios ojos bien bien de acuerdo pues entonces Dean y Nicolás van a ver el retrato y Alain y Matthew yo voy a venirme arriba porque que me hayan llamado con los renegados para mí hasta el cierto punto un orgullo volver a estar metido en la movida y ya no tener que hacer la lucha por mi parte que todavía lo disfruto pero se siente como hinchido de orgullo así que va a compadrear un poco con el resto del círculo a estrechar manos a hacer cosas de bro ¿sabes? con la gente efectivamente ¿y Alain? Acompañaré a los otros dos a verlo no sé si ganaré algo de bueno siempre merece la pena aunque sea muy bien pues mientras que vosotros tres acompañáis a Tania bajáis por unas escaleras a una especie de entreplanta debajo de ese escena y seguís recorriendo un laberinto de viejas tuberías y de antiguas calderas hacia ese morada de la soledad que ha comentado ante Tania acompañada de dos de sus hombres nos vamos a centrar en Matthew se ha quedado arriba sacando información compadreando como él dice con el resto de hombres y mujeres al servicio de Tania Washington allí al son de la música uno de ellos que comenta de que casi al final de la noche cuando ya empieza la música del otro lado del manto el Cishyoke empieza a bajarla y la temperatura empieza a descender para indicarle a todos los vivos que se vayan marchando a su casa que alguno de los suyos ayudan a que la temperatura baje más precipitadamente es cuando entonces empieza la fiesta y la música para los que están al otro lado del manto mientras estás allí observando la fiesta observando la pista de baile mientras hablaba Roy Colby Colby joder ese chico estuvo en tu clase estaba en la misma manifestación y lo sabías mientras hablabas de mi hija batalla hay un rostro en la pista de baile que de pronto canta tu canción tu atención el rostro lindo y dulce querida nieta que ya no es esa pequeña niña ya no es esa pequeña niña ya se ha convertido en el reflejo hermoso de tu hermana y de todo se parece muchísimo a tu hermana allí en el centro de la pista de baile se contoneja tardo unos segundos en darme cuenta de que estoy ignorando a Corby que me está hablando de de jersey con con coderas y de que llegó a hacer el primer semestre en la universidad antes de aquella manifestación y me está preguntando si yo llegué yo llegué a estudiar algo antes de lo que me pasara porque él no recordaba que mi nombre estaba entre los tres fallecidos de ese día y es el momento en el que me dan el típico el típico gesto por al lado que vuelve la atención en ellos hay problemas si me doy un paseo por la fiesta tengo tengo algo que puedo aquí no hace falta pedir permiso claro claro ahora vengo y y más si se introduce en la fiesta y para los espectadores que lo vean va a ser una cosa completamente anacrónica él va con son su cuello de solapa su camisa sus pantalones de campana su pelo afro con la peineta esa metida entre medio el pelo encajado y demás y y el resto de la gente lleva una ropa completamente actual y convencional y nada convencional en muchos sitios enseñando mucha más carne de la que de la que una persona de los 70 pudiera asimilar y y más si se siente visiblemente incómodo en esta en esta fiesta con esta nueva música que que no termina de entender que parece no tener sentimientos que la letra no parece evocar la estructura de la calle la opresión por parte de de los poderosos pero no puede evitar acercarse donde está su nieta bailando hablando con las amigas o con algún chico y quedarse a un par de metros haciendo que por algún extraño motivo en el mundo más allá del mundo de los vivos todo el mundo haga un hueco en la pista justo en el sitio donde está él y él se quede entre espantado y enamorado de ver a su nieta en ese lugar a partes iguales enamorado de ver su rostro y ver que tu pequeña nieta ya es toda una mujer y mientras los cuerpos bailantes te atraviesan y y y te turba y tú quedas clavado allí teniendo solo ojos para ella te das cuenta como lo que empezó con ese chico con un pequeño roce ha empezado a hacerse algo más desagradable has leído porque no has escuchado con el chum chum de esta música que no entiende pero has leído claramente en sus labios que no en cambio el chico la coge del brazo y dice que haciéndole un gesto como que que venga que que vámonos que lo vamos a pasar bien a veces más ignorante de dónde está y cuál es su situación empieza a decirle pero que te ha dicho que no no lo ves suéltala idiota pero es que es evidente que él no va a percibir eso pero en él en la boca y el estómago de Matthew se va se va juntando toda toda esa confusión y energía y demás y y va a observar un poco más la escena pero es bastante probable que el tipo se vaya a llevar un escarmiento por pasarse de listo pero quiere dar la oportunidad a su nieta de que de que lo haga ella vamos a ver qué hace tu nieta fuertemente le le quita el brazo y mira sus amigas las cuales parecen estar entretenidas con el resto de la panda de aquel el chico meloso vuelve a tocarle su pelo seguimos bailando mientras que la sigue mirando con esos ojos y empiezas a sentir que hay algo sientes como de pronto laura del chico un sentimiento oscuro empieza a apoderarse de él mientras que ella la coge de la cintura más fuertemente y y baila con ella más pegado suficiente para que se lleve un puñetazo en toda la cabeza así que Matthew va a analizar todo eso hasta su puño y va a intentar darle un puñetazo a ver si lo deja noqueado de una ahora es cuando solicito la asistencia al director de juego para que me diga cómo era la bandanga muy bien de acuerdo tienes que hacer un gastar un punto de paz ¿vale? vale eh y haces una tirada de pelea normal te vas a combate te vas a combate que es la pistola ¿vale? y tienes ahí una tirada de una algo que pone pelea que se puede pinchar correcto y lo hace todo lo demás bien de tres semanas pelea sin ninguna especialidad bonus ninguno dificultad normal seis está calculado todo tira vale dos éxitos parece muy bien dos éxitos pones todo tu empeño no ha sido un completo no ha sido un tres éxitos pones todo tu empeño pero han sido esos dos dieces dos dieces que son capaces de canalizar toda esa rabia eh para que tu energía atraviese el manto y en ese momento ya es cuando tu nieta también saca la rabia y dice que no lo echa hacia atrás lo empuja y tu puño en ese momento sirve como de ayuda y auxilio al mismo haciendo que éste caiga al suelo entre las risas de sus colegas hacia atrás sin saber muy bien por qué sientes en ese momento la tentación de tocarte rosar aunque sea la mano de tu querida nieta y y viendo que aquel capullo se marcha le puedes hacer una tirada de amor vale de amor eso el sistema de fondo y de grave tiene le faltan algunas cosillas vale y algunas cosillas es que las pasiones no se pueden pulsar no no se pueden pulsar entonces hay que usar el tirador normal vale eso es algo que le falla el sistema de grave que a ver si en alguna actualización lo arregla y no se puede impulsar pero las pasiones son tirables vale entonces usa el tirador de dados normal que está solo ahí está cuatro dados a dificultad seis salió creo un éxito muy bien pues has recuperado el que gastaste para poder traspasar el mantel si hubieses obtenido más pues si hubieses ganado vale pues voy a estar ahí orgulloso de ella henchido con el pecho así dejárselo claro que nadie te menosprecia ponte y voy a sentarle una charla de viejo batalla a la a la nieta que está completamente ajena en la que yo le estoy hablando pero que yo voy a disfrutar con mi soleroquio terriblemente muy bien mientras sigues allí centrándote en los ojos charlándole como si quisiese que transmitirle de alguna manera que su ángel de la guarda está aquí con ella y y demás regresamos los otros tres protagonistas nos trasladamos ya aquella habitación oscura sin apenas luz en el que de pronto vuestros ojos miran a través envueltos en el manto y observan como entre los diferentes entre los diferentes objetos y viejas tuberías y viejo material del almacén hay adornos y reliquias que han conseguido trasladar el tras traspasar el manto desde una bandera preciosa de Jimi Hendrix hasta cuadro que os quería enseñar allí veis la cara de Linda veis ese traje os dice Tani se fue el traje con el que se prometió ante mi querido Paul y ese es el traje con el que sigue mostrando su corpus en este lado del manto ahí tenéis su cara y su vestimiento a ver si me he cagado claro una mujer llamada Linda Carguray la señorita Carguray se casó con el hombre al que amabas en vida si posteriormente tú morirías y con el tiempo de la muerte también le llegaría a ella y consigo se traería una reliquia que resulta ser un farolillo sí dices que es un farolillo porque tiene forma de farolillo porque la palabra farolilla representa algo especial no es un farol es un viejo farol de los que se llevaban a la guerra de estos de hierro estamos hablando de la guerra de la secesión americana vale entonces un viejo farol con el que se llevó mi querido Paul y murió en el frente yo pienso como si confundiera las dos guerras vale si tengo una idea de historia mi personaje le digo habías visto alguna vez una cosa de esas podrías hacer un un similar a otro tipo de artefacto a la in a lo que estamos buscando para saber que cuando lo veamos lo tenemos delante y poder agarrarlo aún no he parecido a ver puedo intentarlo bien de acuerdo puedes intentar de acuerdo sé tras tu pregunta mira también al profesor y a la in sí sé a lo que suena todo parece muy zurdo todo en alguna manera no sé cómo deciros sí podréis decir después de tantos años después de más de un siglo por qué quiero eso porque es lo que me queda de él ella es me lo quitó todo me cuando se fue Rogers cuando se fue Rogers al frente negó ella se hizo con el control de la hacienda y me negó me trató incluso a pesar de que mi amo me había liberado me negó eso y me puso a su servicio como una criada siempre me despreció y ahora empieza a escalar en esa opresora jerarquía encima por una casualidad llega a mis oídos de que tiene la única reliquía que se conserva el único recuerdo de Rogers lo robó todo bueno si eso es importante para ti te lo conseguiremos por supuesto soy una persona agradecida si habláis conmigo hombre lo sabéis lo sabréis sí y yo tenía una pregunta sí que conseguiremos nosotros a cambio a ver una recta en en óboliz mensual no la vais a conseguir sin lugar a duda ese no es el por eso te pregunté cuando me me dijiste aquello de que no sé si estás en el bando correcto para tus intereses pero si vienes de la mano de Matthew y de Alain pues supongo que eres de fiar que conseguiréis a cambio pues las cosas están cambiando en esta necrópolis ya lo habéis visto lo estáis viendo ahora mismo habéis visto algún legionario al venir para acá estamos en pleno centro de Hartford cada vez ya no estamos relegados a lugares perdidos en la periferia cada vez estamos teniendo más el control de la ciudad las cosas van a cambiar ya se nota se palpa ¿o acaso pensáis que vamos a seguir en la edad media en esta estúpida edad media en este sistema arcaico y centenario si yo si yo me pude liberar siendo del siglo XIX fijaros la cantidad de hermanos y hermanas que se están sumando cada día más que no aceptan los métodos de la jerarquía ¿habéis estado oprimidos durante toda vuestra vida agachando la cabeza diciendo que sí al poder establecido para que ahora al otro lado de la muerte os sigan jodiendo toda la existencia ¿o acaso fuiste tú a la guerra Alain por gusto ¿fue acaso mi querido Paul a la guerra por gusto? nadie fue por gusto bueno alguno igual ¿sí? ¿sentías ese sentimiento patriota de defender a la patria? yo yo no ¿no? ¿estabas cursando estudios o algo o tenías una vida por delante o al menos en tu piel tenías una vida por delante algunos no tuvimos tanto suerte por el color de nuestra piel sí solo quiero un farol es lo único que os pido de vosotros que me recuperéis ese farol pero sabéis perfectamente sois inteligentes que esto es un golpe más es un golpe más a la jerarquía de esta ciudad es un golpe más para coger a otro centurión y a otra cuadrilla de legionarios y mandarlos al otro barrio y seguir ganando poder ¿qué es lo que te ofrezco mi profesor? ¿te ofrezco protección? ¿el favor? ¿el refugio? ¿y el armamento que seguramente te lleves cuando pegués el asalto a la morada de la señorita Carbonef? aquí yo no pongo cuotas sé valorar el esfuerzo si en lugar de ir con esas ropas que tienes de profesor diría de catequesis más que de música pero si en lugar de ir de esas ropas llevas una armadura completa como la de los legionarios y un casco te digo yo que todo lo que consiguieses sacrificándote en el frente contra las oleadas de espectros que hay allá afuera o viajando en la tempestad no sería para ti te quitarían hasta que ella apreciada foto si la necesitasen como material para la forja y ojo y ojo que tal vez te pedirían hasta una pierna si por ello fueses te ofrezco protección libertad poder poder real no ser un eslabón más en una cadena está bien con eso me vale y bien alguna pregunta más hemos recabado suficiente información gracias te pediría mi querido Dink que todavía no te marchases me quedo ahí quieta Alain si no te importa llevarte al profesor afuera está bien vamos y lo cojo del brazo pero sin forzar y me lo llevo fuera pero sin no sé sin forzarlo simplemente en plan oye venga vámonos no Nicolás a la que le coge el brazo me acompaña mi querido querida no te asustes por lo que voy a hacer yo estoy en guardia aunque tengo la guardia baja pero no sé cómo decirlo me mantengo alerta se quita empieza a quitarse la chaqueta de cuero que lleva le cuesta con las cadenas que sigue y empieza a echarse para abajo la camisa se da la vuelta y ves una marca en su cuerpo como echa fuego como si lo hubiesen marcado como una vaca puedes hacer algo con con esta herida yo como jugador creo que sí tengo un arte que se llama moliar que perdón con un arcano que se llama moliar que me permite crear armaduras y armas no sé si creando esa armadura podría generarle más estados de salud voy a mirar en el poder este que tenemos a ver poderes armamento vale usar armamento cuesta tres puntos de pato si en lugar solo puedo usarlo consigo mismo solo puedo usarlo conmigo mismo o sea que no no puedo esculpir 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 podría salarle porque esto dice que es como dar forma a ver a potenciar o cambiar a potenciar o cambiar la apariencia de un gruad eso como se considera a ver quedar conmigo son más extremidades pone aquí ser creativo podrías esculpir la carne del del gruad para taparle para taparle esa marca de esclava que hiere su cuerpo por ejemplo yo le voy a preguntar si cree que seguro que quitándole esa marca pierde algún tipo de contacto con con su existencia como grillete a lo mejor es algo beneficioso para ti todavía mantener esa marca hasta que todos sean libres para mí es un recuerdo si bien estas cadenas rotas muestran se manifestaron al cuando morí como un signo de liberación el que tengo en la espalda es símbolo de opresión ya he solicitado los servicios de otros máscaras en anteriores ocasiones pero la marca siempre vuelve a aparecer entonces con más razón es inútil que yo haga nada contra eso no creo que sea la más apropiada para este trabajo pero si consigo algún día la capacidad de poder sanar esa cicatriz vendrá a buscarte te lo prometo me quedo con la forma de la marca ¿cómo es? ¿es una descripción clara? ¿es algo simplemente es una X de vaca? no es como es como una R ¿vale? es como una R con un círculo ¿vale? hay una imagen de eso para que lo pueda ver más claro es porque creo que es importante como una no no tengo una imagen pero para te la describo perfectamente es es la R la R que simboliza el su amado era Paul Rogers ¿vale? sí es lo que estaba pensando es efectivamente como una R de caligrafía ¿vale? con el círculo ¿vale? con un círculo alrededor del 6 ¿vale? como vale como una marca registrada o algo así no hombre a ver como una marca registrada no pero como como los típicos sellos con los que se marca el ganado sí sí tiene un círculo y después la R la R sí perfecto vale vale perfecto pues no seré yo quien toque esa herida y malgaste mis tres puntos de patos para para modificarlo así que no 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 morena así que nada las lamentándolo mucho a pesar de todo miro a Tania y le digo a mí no hace falta que me convencieras solo que es perder una cosa importante y sentir que te lo ha arrebatado y que nunca más lo vas a volver a tener que has perdido tú hace mucho tiempo uno de mis brilletes una escultura mi gran obra maestra ¿qué más sobre esa obra? yo la miro desconfiada sé que tú me has mostrado tus secretos pero eso no significa que yo tenga que contarte los míos por ahora haré lo que me has pedido porque creo que es justo si las cosas van bien y sacamos provecho de todo esto todos y cuento con todos con mis compañeros te seguiré contando más cosas sobre esa escultura bueno entiendo entiendo tu desconfianza me acabas de conocer no eres como Alain o Matthew que ya han demostrado su valía y su y podríamos decir su determinación para la causa sé que tal vez que te han traído aquí por habilidades por afinidad ¿qué compartís? bueno no voy a hacer más preguntas no voy a hacer más preguntas sé que Alain me contó algo de la iglesia mayor de Hathford y que algo algo en ese lugar en ese lugar tan emblemático de la ciudad agonía no voy a seguir preguntándote más tus secretos entiendo que no tienes todavía confianza yo sí confío en vosotros porque sí confío en Matthew es el que está entregado sé que está entregado pero entiendo que para ti todavía soy una desconocida espero al menos que tengas más clara al menos no sé el bando por ahora soy como el aire libre pero pero espero hacerme un lugar como durante el resto de mi existencia y conseguir llegar algún día a que esa escultura forme parte de la santuaria de algún lugar importante evidentemente como la pieza principal no como un mero relleno bien pues ya que eres el último en marcharte te diré la dirección donde puedes encontrar ese viejo taller de mi informador en el distrito de Hell History y el nombre de vuestro informador que era Elliot Hollywood efectivamente pues muy bien pues yo comparto con mis compañeros con los cuatro la información que ya me ha dado les recuerdo el nombre de nuestro informador y la localización en la que se encuentra que está en servicio de un artesano y que no debemos implicarlo de ninguna manera con los renegados ya que se encuentra trabajando para este trabajo está dedicado a la jerarquía lo que no tengo claro por cierto les pregunto es ¿y quién es el artesano? y me quedo así como pensando ¿quién podría ser la persona que está no el contacto sino a quien trabaja porque es un artesano yo también lo soy ¿no? pero de una de una especialidad diferente vale, vale vale, vale de acuerdo pues nada me quedo tranquilo tu esculpes el corpus el arte de moliar del gremio de las máscaras y has entendido que por el arte de la forja se refierma a un artesano de las forjas ¿vale? vale así que estáis llega ese momento en el que la música empieza a parar en la que la temperatura desciende y en el que los cuerpos mortales que bailaban y se contoneaban se empiezan a marchar hacia su casa tú acompañas a tu nieta mafio hasta la puerta y le sigues hablando le sigues diciéndole lo que tú consideres conveniente allí cuando la música se apaga y empieza a entonarse una bella canción unas voces a capela llevadas por el ritmo de los dedos de dos miembros del círculo de Washington que empiezan a animar y aquella discoteca vacía todos quedáis reunidos y las escenas vuestras como lo vais a plantear a partir de este punto bueno yo al ver que nadie inicia la conversación Tania está con nosotros sus secuaces están con nosotros aquí también en este aspecto a ver si habéis querido salir ya de lo que es la nave discoteca no estarán si si os quedáis allí viendo que ahora empieza la música pero para los del otro lado del manto estarán allí pero sea decisión yo antes de tomar ninguna decisión de dónde ir os pregunto si os queda algún cabo suelto que es resolver aquí creéis que es mejor que nos vayamos a otra parte e iniciamos nuestra conversación en particular Nicolás te dice yo no tengo nada es mejor ir a otro sitio más tranquilo ya estoy de acuerdo yo no sé si alguno de vosotros tiene una morada yo si la tengo es bonito que no pregunten esa típica pregunta que me gusta a lo mejor podríamos compartirla como un ancla que no sé si solo podríamos hacer océano no podría solo una casita abandonada así tétrica rollo Wednesday yo no tengo eso aquí el único con morada creo que es Dean creo recordar que el único con morada es Dean y de hecho en la sesión 0 hablamos sobre eso y te dije que la morada es lo que tú quisieses considerase conveniente es mi viejo estudio que es un estudio de artista para escultores o sea que seguramente me gustaría que fuera un garaje con extracto donde pueda tener un pequeño lugar de trabajo artesanal no solo de modelaje en arcilla sino que esos modelos después yo tengo todo el tema de como se dice hacer moldes para hacer réplicas o tenía en su día reproducciones y cosas así estaba ahorrando para un horno para hacer cosas en bronce pero no no pudo ser así que tuve que esculpir y también tengo un hueco para esculpir entonces ese viejo estudio que se había convertido en su día en nuestro pequeño estudio de reuniones con mis amigos donde evidentemente no hacíamos cosas buenas pero al margen de eso surgían maravillas entre ellas no sueltes mis manos que es esa escultura que creo y que todavía conservo que está en la iglesia por cierto esa iglesia donde estuvimos una vez pues podríamos ir allí si queréis se supone que no hay nadie guiño guiño no sé a lo mejor va mi exnovio mi viejo novio o mi camello que eran compañeros míos de la facultad por decir algo me parece una buena localización para la siguiente escena bien pues tal vez me imagine ese viejo estudio con unas preciosas vistas era lo que más te gustaba del mismo de hecho te decantaste por él a pesar de ser modesto y de tener siempre todos tus textos y tus materiales por los que esculpías aquellas esculturas apenas no tenías sitio a veces incluso discutías con con tu pareja porque se sentaba encima de los materiales que tenías dispersos por el sofá me imagino ese estudio tal vez en la zona cercana a Riverside para pero te encantaba ese balcón con vistas al río con ética allí en ese viejo estudio ya abandonado aún queda el aroma presente o mi presente o mi presente que no se quita del olor a la heroína que te facientes y cuando entráis te miras y dices ay esta vez no soy yo sino que alguien ha estado consumiendo en esa vieja mesa hace poco y ha dejado allí sus restos obstante el estudio parece vacío pues como no puedo interactuar eso es en la tierra de la carne ¿no? si efectivamente vale o sea que yo no lo puedo tocar no puedo interactuar con él porque no tengo ningún tipo de poder que me permita hacer eso efectivamente de acuerdo así que mis compañeros lo van a ver si evidentemente pues parece que alguien se le ha estado pasando chupi y piruli aquí perdonar el desorden ya regalaré lo de los inquilinos me aseguraré primero de que no hay nadie y voy a dar una vuelta por alrededor por el interior del edificio del otro lo que sea esto del pisito para asegurarme de que ya no hay nadie no estás solo quiero mirar si la puerta fue forzada o la abrieron con llave la puerta no está forzada o sea que sabía que tiene las llaves vale traviesos drogadictos vuelvo con mis compañeros ¿habéis hablado algo ya? sí de que ha sido un buen día de hecho de que hayamos visto cara a cara en su territorio significa que empezamos a tener cierta reputación ¿tú crees que tengamos cierta reputación? que si lo creo que si lo sé ¿sí lo crees? lo creo está bien pero bueno tengo ganas de empezar a conoceros la verdad no sé de qué sois capaces ¿y la reunión a puerta cerrada estáis más tranquilos? ¿claro el negocio? está claro el negocio y lo que nos ofrece parece que no está nada mal ¿no? ¿o qué creéis vosotros? yo miro a Alain me he puesto mi vestido de aquella vez que nos fuimos de aventuras y no me ha dicho nada pero miro a ver qué está haciendo Alain quiero saberlo Alain ahora mismo está distraído porque sí hay un ocupante en ese pequeño loft un ocupante que pequeño que rodea Alain y que adopta la forma de Alain hola estaba pensando en ello un conejo un conejo un pequeño conejito ¿por qué un conejo Alain? los conejos aunque no suelen ser tan comunes como animales de compañía y tal siguen siendo un animal que se ve como bastante indefenso y mono pero a pesar de ello pues es muy ahora mismo es como lo que representa es lo que es la sombra efectivamente es como una imagen que engaña parece que es algo indefenso y mono y no lo es tal vez en un reflejo de esas ganas que te dieron tanto de entre las bombas que caían entre los disparos que se escuchaban en el frente te entraban ganas de saltar aquella trinchera como si fuese un conejo y salir y escapar de aquel infierno y ese infierno materializado en ese pequeño conejo se te acerca y te susurra te vas a meter en una nueva guerra que tuviste bastante con la siguiente con la anterior y la anterior y ahora en una guerra que además es personal incitada por dos mujeres despechadas en serio en serio en serio estás aquí llevas ya casi un siglo a este otro lado para que todavía se te trate como el chico de los recados ¿te acuerdas en aquella trinchera? Simons Simons aquí Simons Simons una costura aquí Simons Simons y tú de un lado para otro y al final Simons no se llevó ninguna medalla sino que se llevó un disparo en el pecho y volvió a su casa con los pies por delante ¿y te vuelves a meter en una guerra? ¿en una guerra de dos mujeres? una guerra de dos personas no es una guerra ¿no me puedes comparar una cosa con la otra? yo creo además sabes porque para algo soy aquí el que siempre te da ese consejo el que siempre te advierte antes de que pasen las cosas viste aquel retrato viste aquella mujer con ese traje con el que se iba a casa con el que sabía prometir sabes que todo esto te va a recordar te va a recordar aquella mujer que dejaste tras el altar para irte al frente ¿otra vez vas a pasar por ese dolor? estás estancado Alain y nunca me haces caso ¿sabes que al frente fui porque tenía que hacerlo me obligaron no porque quisiera y yo no dejé a esa chica en el altar porque quisiera no me importa revivir esa memoria si puedo ayudar a una persona otra vez el deber otra vez el deber y la devoción de este pequeño soldado en tu interior viste sabes de pronto al escuchar la voz de tu sombra intentando traerte de nuevo esos recuerdos de aquella mujer que dejaste después de casarse de casarte por cierto ¿cómo se llamaba? ya ni te acuerdas ha pasado tanto tiempo bueno podría ser una canción iba a inventarme un nombre pero a lo mejor has olvidado su nombre sí probablemente a lo mejor al fin y al cabo fue un matrimonio de conveniencia a lo mejor se te ha olvidado cualquier caso tu sombra te ha tentado has estado dudando sobre si es lo correcto o no y esa conejo además me ha hecho gracias porque has elegido un conejo el arquetipo de tus sombras como pájaro de mal agüero de que todo lo que te advierte al final te ocurre pues él va a intentar hacerte mellar implantarte el recuerdo de esa mujer que dejaste atrás cuando te fuiste al frente a través de la imagen de Linda Carguray te viste haciendo un asalto evidentemente tú sabes ya cómo funciona esto vamos a hacer una tirada enfrentada de pasiones a qué pasión porque yo tengo muy claro a qué pasión oscura estoy recurriendo pero a qué pasión te vas a anclar para callar la voz de tu sombra manifestada en ese conejo que por cierto en tu caso y hasta la pregunta de antes de Dean y de y de Nicolás de qué estaba haciendo de qué estaba haciendo Alain pues Alain hablando en las esquinas como hace habitualmente vale a qué pasión te aferras Alain a mi deber de proteger a los a los débiles ¿es débil? ¿te ha dado la impresión de que de que Tania es débil? ¿quiénes son los débiles aquí? no demasiado pero no sé como que tengo que ayudarla es como que no sé la encuentro como mi deber no entiendo como mi deber vale de acuerdo pues tírame a dificultad a dificultad normal y ahora voy tirando las pasiones no se pueden pulsar para que se tire es un problemilla de la ficha lo tienes que usar con el tirador de dados normal que son los tres botoncitos esos negros que hay a la derecha uno que uno que es dos espadas con un escudo otro que es un escudo y otro que es un dado de diez pues dale al dado de diez esto de las pasiones ¿cómo va? si tú tienes una pasión a nivel tres ¿tirarías tres dados? sí, efectivamente 4, 4 efectivamente tirarías cuatro dados a dificultad normalmente se tira a dificultad seis o a dificultad ocho como expliqué en la sesión cero a seis es si tanto el sentimiento como la descripción coinciden con la situación y a ocho si solo es el sentimiento ¿vale? por eso lo de deber coraje dos puntos y una descripción ¿vale? a ver si mejoran ese aspecto de la ficha porque también le haría falta el papelito de la ventanita emergente para poder leer bien la descripción de la pasión eso te iba a decir yo que ahora mismo las leo pero como no puedo leerlas enteras yo me acuerdo de cuando lo miré las puse en el chat pero no quiero ponerlo ahora sí, sí, sí pues al final os digo eso si no la leéis bien yo más o menos me la sé porque los personajes ya se han usado anteriormente y más o menos me la sé pero si no la leéis bien tirarla al chat sin problema Áster ¿encuentras lo que te estoy comentando? sí, sí vale pues has tirado ya perdón disculpa es que me va con un poquito de lag a mí no, no acabo de tirar hola cuatro éxitos hostia 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 vale pues a ver se escena conejo hoy sí, hoy hay conejo con arroz hoy hay conejo con arroz vale efectivamente ya lo que tú haces es tirar como como la sombra ¿no? sí, sí sí, sí yo estaba yo estaba entre el proteger a los débiles que está bien y el de tristeza por los seres queridos y estaba ahí ese lo he mandado porque no leía lo que era sí, sí, sí muy bien perfecto pues bien pues yo voy a tirar por la pasión de la sombra la suya principal de de alejarte de todo aquello que te hace pero solo he tenido dos éxitos has sacado más éxitos que yo resistes el asalto y yo no me llevo en el proceso por tanto mientras que Dean pregunta por Alain Alain y veis que Alain está hablando al suelo con una en una esquina con sus cosas si no lo conocieseis diría hace falta llevarlo al perdonador más cercano por favor pero pero vuelve en sí y bueno seguís con con vuestra diatriba con vuestra escena miro para Dean bueno por lo menos no grita las trincheras y el suelo cada cinco minutos yo sonrío en cualquier caso tenemos una dirección un nombre un contacto su condición de agente doble sería mejor pillarlo fuera de de donde trabaje ¿no? pillarlo de vuelta a su casa en algún sitio más disimulado ¿no? que no nos puedan relacionar con el establecimiento o creéis que deberíamos de hacernos pasar por clientes y preguntar de dónde está el pedido de la señora esta como si fuéramos empleados de ella que nos pase la información no sé si Elliot sabrá que vamos para allá pero si no lo sabe podemos pasarnos por allí una cara poco conocida evidentemente la mía no lo digo porque yo tengo notoriedad 1 ¿vale? no por nada cuando decías eso de oye vosotros sois conocidos y yo iba a decir pues yo sí pero bueno pero eso entonces una cara no conocida que se pase por allí y que quedemos con él fuera del local y ya haremos sondeos del artesano o de la artesanía que allí se trabaja si fuera necesario pero veamos qué información nos puede dar él fuera del local eso es buena idea o sea nos pasamos nos citamos en un parque nos da la información y nos vamos cada uno por un lado ¿no? Nicolás sí estoy con vosotros sí ya te veo o sea ¿te parece bien? sí sí me parece bien ¿quieres encargarte tú de citarlo en el parque? no sé si eres el más indicado pero claro por eso vale sí cuenta con ello vale muy bien ¿y dónde diantres está el sitio ese donde trabaja? y eso lo pregunta tanto Macio como Kosti que no tiene ni idea la dirección es la dirección es ¿qué dirección? la dirección Hel 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 lo escribo en el chat anda lo escribo en el chat te prometo que lo tengo escrito pero no entiendo si tenéis letra de médico tenéis que practicar no entiendo mi letra no entiendo mi letra pero está ahí maravilloso es aquí es aquí ¿vale? lo dijiste lo dijiste Hedlis Toy no sé no sé lo que han puesto hay un atentado histórico del Olmo o el Roble ¿no? sí efectivamente efectivamente es es un lugar es un lugar es un lugar bastante emblemático de Hartford y de hecho allí salvo que Alain me diga otra cosa es es donde está la tenías algo por ahí espérate déjame hay eso donde está el monumento con la plaquita a los caídos de la división que fue de Conética a la Gran Guerra y tal ahí exactamente es donde está ese monumento o sea que tú conoces Alain perfectamente la zona porque ahí es donde se sitúa uno de tus billetes vale vale oh my god vale 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 perfecto pues nada cogemos cogemos el equipo como el bate de béisbol y nos podemos ir muy bien yo estoy preparado en cuanto digáis yo lo que me gusta de ti Nicolás que siempre está preparado incluso cuando joder diría que no lo está bueno os espero fuera y de golpe veis que desaparece sí me encanta cuando hace eso y salgo y salgo para afuera lo ves fuera caminando lentamente y dejo espacio para que Saipon y Bing tengan una conversación por si quieren bueno ya por mi revólver que tampoco voy a llevar por todas partes sería medio raro yo lo único que llevaré es el traje de siempre pero iré sin el brazo con la espada voy ahora en plan señorita vosotros notaríais que Nicolás va avanzado siempre va como por delante de vuestro y lo veis muy observador siempre aparte sabéis que se le da bien detectar las cosas cosas que otra gente no vería y siempre lo veis eso como alerta y por delante vuestro Matthew por contra nos va mirando una puta mierda él va caminando detrás lo que se tenga que topar se topará ¿sabes? bien pues sí Nicolás al que siempre le gusta ir un paso por delante tal vez tenga no sé dímelo tú ese todavía ese esa resonancia ese recuerdo de cuando llevabas a tus pequeños del colegio de excursión y estabas siempre atentos a ver que le ocurría y que no siempre alerta sí pero es más como Nicolás recuerda bueno no sé si ahí lo sabéis Nicolás aparte de profesor era dungeon master y su clase favorita era explorador cuando jugaba ahí cuando dirigía sobre todo entonces actúa como tal cuéntanos cuéntanos más porque tú no estuviste lo que hay en la sesión cero cuéntanos más sobre Nicolás Perry en este explorador que va abriendo el camino estamos llegando ya casi a los albores de un nuevo día he tomado tu descripción como que usas tu poder innato de ojo para el clima que lo he tirado en el chat pero cuéntanos más sobre Nicolás Perry aprovecha la ocasión pues Nicolás Perry aparte de ser un profesor de matemáticas y de música el típico profesor un poco polivalente en una escuela privada en este caso religiosa aparte empezó a hacer con sus alumnos pues partidas de rol y él era el dungeon master su clase favorita era el explorador y es como lo veis que se mueve y lo veis que actúa como tal Nicolás tuvo un problema en la época en la que los juegos de rol en Estados Unidos no tenían un gran reclamo y una gran visión por parte de parte de algún porcentaje de la población y bueno digamos que lo tacharon de abusar de esos niños entonces lo echaron de su trabajo y Nicolás echó a la alcohol uno de estos días en los que iba borracho ya que estaba completamente perdido sin saber qué hacer con su vida ya que él estaba convencido y sabía que era inocente eran todos falsas acusaciones vio una luz pero estaba tan ciego que esa luz resultó ser un coche el coche la atropelló y por eso Nicolás apareció aquí si os fijáis en algún momento bien Nicolás siempre lleva algo en una mano pero hasta el día de hoy no os habéis fijado exactamente qué es pero lleva algo en su mano siempre lo veis como moviendo la mano como si tuviese algo dentro y no sabéis qué es exactamente y lo veis ahora mismo avanzando durante vuestro como si fuese un auténtico explorador con esa cosa dentro de su palma en la palma de su mano moviéndola pues como si fuese tuviese en ese momento y de una manera clara y fidedigna un reflejo de esos faros que te atropellaron aquella noche el día de tu muerte paras mientras que tomáis la larga avenida en dirección hacia el casco histórico hacia el monumento a los valientes de conética y paras en un momento de la noche de calles vacías y silencio porque los faros de un gran camión de la basura que parece estar teniendo mucha prisa por terminar ya su ronda cansado pasa toda velocidad no has tenido la demanda sabiendo de que aunque lo hubiese atravesado no hubiese hecho gran daño pero ese ese talante de proteger ha hecho que pares a tus compañeros vuelves la vista atrás a ese camión y observas como en el centro de la cántara donde se echan los residuos hay una perturbación algo que va en ese camión que no es del lado de los que sienten y respiran y has escuchado viejas leyendas leyendas que pensabas que eran de barqueros medio loco por mirar en la tempestad sobre nígiles móviles que se abrían en lugares donde algo terrible había ocurrido el camión ese camión de la basura sigue su marcha tu alerta miras alrededor parece que no hay peligro o por lo menos para vosotros porque por la velocidad que llevas esperas que ningún transeúnte nadie que no esté bebido se encuentre porque va a gran velocidad después de observar eso ¿qué hacéis? después de que Nicolás os pare veis que os ha os ha puesto como en alerta levantando el brazo por detrás suyo y ver ese camión que pasa a toda velocidad lo único que veis es a Nicolás bastante tranquilo y os dice tenemos el camino libre si queréis podemos continuar gracias Nicolás pues eso y entonces ella lo empujó y lo tiró al suelo al cretino ese la verdad es que estoy completamente orgulloso de mi nieta se está convirtiendo en una mujer capaz y eso es una cosa que me llena de orgullo el gen el gen de los Doyle aunque tenga otro apellido ya entendéis cómo vas está mute estás mute perdón yo miro a Matthew porque me encanta lo que está haciendo pero mi personaje no mi personaje está como es una persona osca y desencantada con la realidad y le dice por lo menos en estos tiempos puede decidir hacer lo que lo que quiera pero ten cuidado esas libertades les pueden llevar a lugares equivocados y miro en este lugar en donde estamos actualmente en mi estudio al al pincho de heroína que hasta ahí ya haya utilizado que harás cuando sienta curiosidad y cuando esa libertad con la que se siente libre la lleva a lugares inconfesables bueno ayudarla soy soy su ángel de la guarda y aparte si hay una cosa que sé de los doyles que las mujeres doyles son tres veces más listas que los hombres doyles y yo puede que no fueran más listos pero esa niña sí es muy afortunada eso también muy afortunada te agradezco que digas eso cuando dices eso una vocecita en tu interior te susurra mi querida DIN lo ves alguien que se preocupa por los suyos alguien que está ahí cuando se le necesita sin embargo tú me has dado la espalda no hablas conmigo desde aquella pesadilla no me escuches te has olvidado de tu madre ahora te has cambiado de aspecto te has cambiado tu traje y vas dando ahora lecciones ahora vas de madre cuando no escuchas a la tuya para bien o para mal he averiguado mis tímites por mí misma y aunque todos me recuerden como un artista como un difunto artista puedo en este mundo ser algo más bien sigue así sigue así siempre con siempre con tus sueños siempre puedes ser algo más siempre algo más siempre querías ser grande y nunca hacías caso de los que realmente se preocupaban por ti mira en lo que han convertido tu viejo estudio en un lugar abandonado sucio y en un fumadero ese es tu legado abeliguaré de quién se trata seguro que tú ya tienes alguna pista pero puedo hacerlo sola haz lo que siempre haz lo que como siempre vas a hacer lo que quieres porque nunca has escuchado a tu madre pero aunque tú no quieras siempre estar aquí con ayudarte yo me quedo callada pero confirmo con mi silencio que mi opción es averiguar por mí misma qué es lo que está pasando en mi casa mi morada y quién se está colando quién es ese ese pelandrusco que está con mi novio no simplemente eso que me me intento controlar la curiosidad porque es que estoy seguro de que mi madre sabe quién es lo sabe pero no voy a no voy a tirar por ahora por ahí si no consigo más información pues ya ya el video y el sombra no lo vas a ver esto ya es conocimiento de los jugadores y de la audiencia a veces los fantasmas los fantasmas no necesitan evidentemente las necesidades básicas de los portales ni tan siquiera a dormir pero la ensoñación cerca de su brillete le le da consuelo repara su cuerpo ante el daño sufrido y pero cuando se ensueña a veces las sombras toman el control es decir cuando estoy dormido mi sombra toma el control y hacen cosas armaje de lo que sea para la psique eso pasa vale 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 por eso me gusta que te cuestiones si tu sombra en esas ensoñaciones sabe realmente con quién está tu novia es porque yo confío en que mi madre mi madre lo sabría yo si si mi sombra tiene la forma de mi madre yo sé que mi madre sabía porque ya pasa el día en casa y se habría enterado de que eso eso es algo eso es algo que 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 os habréis dado cuenta en vuestra ficha en el historial de que las sombras tienen su propia personalidad tienen su propia forma de manifestarse vale y ¿dónde está eso? ¿la ficha? en la ficha en el libro donde está la biografía del personaje viene el arquetipo de sombra que es como de se manifiesta y se ha de interpretar la sombra ¿vale? en el caso de Dean pues es el esta madre se le manifiesta como su madre ¿vale? y y un poco lo que lo que ha ocurrido ahora es la mente de Dean porque aquí el único que es su sombra ha ha tenido tanto poder que se ha salido de su psique y se ha manifestado en una forma animal es la de Alain a del Conex ¿vale? bien el conejo en este caso es un conejo espectral entiendo sí es un conejo espectral revigeremos dibujo de eso del conejo espectral vale hecho hecho conejo espectral para la siguiente sesión punto de experiencia cuando no lo te lo entregué al cambio de punto de experiencia yo hago dibujitos me parece me parece perfecto me parece perfecto y nos lo muestras en el fondry muestras a todos los jugadores sí 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 mostrar mostrar sí 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 muy bien perfecto pues mientras seguís en dirección hacia el casco histórico pasáis por ese monumento a los caídos a los caídos de Conética Alain dime ¿haces algo? ¿sientes algo especial cuando pasas por ese monumento te acercas prosigues tu camino ¿qué haces? muchos sentimientos conflictivos se diría tienes sentimientos conflictivos opuestos ¿no? no sabes si si ir o no ir vale 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 bueno pues esos sentimientos que te afectan a tu memoria esa memoria que parece que la la sociedad en general está perdiendo se manifiesta en esa falta de memoria se manifiesta en una pintada que han hecho sobre la placa del monumento a los caídos y valientes de Conética es más te fijas de que aún hay restos de la pintura que han hecho sobre el monumento frescas con lo que el que ha hecho eso está cerca finalmente me acercaré para ver que han pintado encima del monumento pues han tapado nombre es de tus compañeros ahí en el frente para poner sí con vivos colores con unas letras que no llegas a entender muy bien así a eso se le pueden llamar letra un careto algo banal de esta sociedad banal esos caretos que llevan ahora los chicos en sus camisetas pues ahí pintarrajeado en la placa tapando tu nombre y el desfil aún recuerdas sus ojos cuando se apagaban mientras intentabas curarle esa herida de su pierna no me gusta del todo pero tampoco puedo hacer mucho al respecto ¿segura? seguro y aparece a los pies de aquel soldado del monumento de nuevo ese conejo seguro que no puedes hacer mucho al respecto ¿alguien ha mancillado tu memoria y así te quedas de vasos cruzados? ¿por qué no le pides el favor a ese amigo tuyo que habla tan fuerte y que lleva los pelos así ese sí que sabe pegar buenas hostias ¿por qué no buscas al que no se ha acordado de film al que no se ha acordado de film al que ha hecho este carabato en tu memoria y le hacéis pensar que a los muertos hay que respetarlo todo esto con sus ojos rojos conejo espectral ahí a los pies ahí mirando inquisitivamente no lo hacen con esa intención y tampoco es nada personal y la solución tampoco será violencia si algo me enseñó la guerra es eso me decepciona me decepciona mucho Alain yo pensaba que me escuchaba que era como tu amigo y ahora resulta de que da igual que escupan que pinten en el nombre de film te da igual has perdido ya acaso las ganas de seguir adelante te da igual ya todo esto a todo esto el resto cuando cuando Alain Alain habla con su sombra el resto si lo oye perfectamente porque su sombra él tiene el efecto de que su sombra si se ha manifestado fuera de él con lo cual no son conversaciones mentales como con Alain pero es un conejo otra vez es un conejo y otra vez sí sí la forma es única no va cambiando de forma teniente 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 de primera Simon Alain de la compañía AC del segundo batallón aerotransportado de infantería ligera unidad 506 está usted ahí le digo Alain que una vez me contó todo eso y lo memoricé para cuando se quedaba un poco en stand-by sacarlo de esa zona extraña en la que se queda el ABC ya sé que los míos los morenos no estamos aquí enterrados hay algo que quiera comprobar no está bien no necesito comprobar nada me quiero alejar del monumento ignorar al conejo todo lo que sea posible en ese momento nuestro explorador nuestro ranger que siempre va un ojo por delante me va a hacer una tirada de perfección más de esta edición como se llama sí conciencia conciencia estoy aquí conciencia vale sí si pulsas conciencia la habilidad sí sí no veía dónde estaba dificultad 6 sí dificultad normal dos éxitos perfecto ah bueno tengo el observador o sea tengo la apreciación o sea que el 10 sería otro éxito más no creo que no lo ha contado ¿no? ¿has marcado la cancilla de la 10? no 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 lo ha marcado no lo hacemos manual serán tres es observador son tres éxitos y cuando te das cuenta ya parece que es demasiado tarde notas un influjo dentro de ti como si tu sombra estuviese hablando con alguien que no es contigo me vuelvo a fijar más persistentemente cuando noto cuando noto eso en ese momento ves unos diminutos habías escuchado algunos rumores sobre Alain pero ahora te das cuenta como hay unos pequeños ojillos rojos como hay flotando fijándose en ti fijándose en mí sí y Alain cuando ha dicho que quiere alejarse del monumento y alejarse de su sombra lo ha simplemente pensado no 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 lo tiene que decir en voz alta Alain cuando habla con su sombra habla en voz alta vale pues fijándome yo ahora en esos ojos rojos que sé que me están observando a mí y sabiendo que Alain ha dicho que quiere alejarse del del monumento y de su sombra veríais que Nicolás se acerca a Alain y la coge por digamos que se acercaría como por atrás la coge como por la cintura e intentaría alejarse junto con ella lo más lejos posible usando su poder que si no recuerdo mal haberlo leído puedo mover a gente también bien mientras sacas ¿me refieres a Alain? ¿que mueves a Alain? ¡Ah! Alain se resiste venga Alain se resiste si Dean es el que el que si ha esculpido su corpus como esa chica que va a vestir si con la espada en la mano con la espada en la mano y eso pero Alain es un señor soldado con su con su uniforme con su uniforme pero lo cojo por la cintura por el hecho de que es como tengo que cogerlo bien ¿sabes? para llevármelo ok conmigo y alejarlo de de esa estatua bien de acuerdo o sea Nicolás no sabe si la estatua la puede estar afectando de alguna manera y aparte ahora Nicolás se siente observado por esos ojos entonces lo que quiere es alejarse lo más lejos posible pues se fijaría en un punto muy lejano que sea visual y se transportaría junto con Alain hacia ese sitio perfecto pues cuando van a intentar hacer eso la sombra de Alain tiene un poder que es que puede influir en la sombra de los otros eso es lo que estaba describiendo esto es para lo que para que lo entendáis lo entendáis las sombras tienen unas cosas que se llaman espinas ¿vale? que son como los poderes de la sombra ¿vale? entonces la de Alain concretamente tiene la capacidad de influir sobre las demás entonces estaba pidiendo como ayuda a la tuya para tentar a su objetivo que en este caso es Alain y eso provoca un ataque directo de tu sombra contra ti que te va a intentar impedir que hagas eso por Alain ¿a qué pasión te anclarías para luchar a este asalto de tu sombra? y a la del honor que es la de guiar a los perdidos entonces yo ahora Alain la veo como perdido entonces como para eso como para alejarlo lo máximo posible como para que vuelva en sí que vuelva en sus cabales entonces sería la del honor perfecto pues tirame tres dados a dificultad seis tres éxitos hostia un completo macho vale para Nicolás esta secundaria por tanto tiro tres éxitos o perdón tiro tres dados y vences vences no has conseguido igualarte y y finalmente expulsas esa influencia esos ojos diminutos desaparecen y te llevas a Alain pues el resto vería eso ve que Nicolás se acerca a Alain veis que como lo abraza por por la parte de atrás como por la cintura como para intentar abarcar lo máximo posible como para evitar que se les capasen o en ese sentido y veis que de golpe desaparecen no sabéis dónde están dónde están ahora mismo tenéis que fijaros y y mirar a vuestro alrededor para verlos bien perfecto estás muteado estás muteado sigo sin oírte yo me veo perpleja ante esta situación miro a Maxi y le digo ¿y dónde se han ido ahora? ¿qué ha pasado? no no lo sé me esperaba que lo hiciera con un niño no con un adulto y me pongo a mirar a mi alrededor yo voy a investigar el entorno para ver qué es lo que Alain le ha sacado de lo que le ha puesto de esa manera ¿no? para entender por qué Nicolás ha hecho lo que ha hecho se lo ha llevado puedo entender ¿no? a ver hay cosas hay por desgracia o sea los no tienen que tirar ni entender para intentar comprender cuando un compañero está siendo asaltado por su sombra por desgracia todo sufrir eso ¿vale? el motivo real por el que es tal vez te acerques al monumento ya tienen una relación con Alain los dos pasasteis por un tormento por un tormento conjunto y sabes que ese lugar es importante para él a ver y en ese momento te encuentras en una contradicción porque por una parte ves arte urbano hecho en ese monumento pero por otra parte han mancillado un lugar que o por lo menos piensas que Alain está pensando que han mancillado un lugar que es importante para él como el monumento a los caídos yo yo voy a mirar a a Mazi lo voy a entendiendo ya lo que está pasando le digo que yo no puedo hacer nada con eso tú podrías de alguna manera rascar los elementos que están impidiendo leer el nombre de Alain oh de Erdín pues lo podría intentar pero existen muchas papeletas de que de que esa mierda no me salga o sea estamos hablando de raspar pintura pero bueno ¿hay algo que yo pudiera hacer para facilitarte el trabajo? sí con que me eches una sonrilla o me guiñas un ojo tendré suficiente que no voy a hacer por un compañero a ver vamos a ver vamos a acercarnos a ver dónde está el puto teniente aquí Alain joder es que lo han pintado encima lo sabes ¿no? a ver y ahora espero que Oseo me diga que tengo que tirar a ver si puedo o no si es un fallo automático porque en realidad puedes hacerlo pregunta el otro día estaba hablando yo no recuerdo creo que fue el vampiro de todo esto ¿habéis visto fantasmas de la BBC? no yo no no he visto cachos sí el político cuando se pone intentando ahí rascar y tocar las teclas del ordenador pues eso lo puede hacer aquí nuestro señor Matthew Doyle tirando creo que será más fácil que toque las teclas de un puto ordenador o que te desbloquee un iPhone a que borre la pintura pero no intenta que tiro la verdad se va a conseguir el poder del drama venga a ver estamos en un sitio estamos todas las artes de ultraje se enfrentan contra el manto ¿vale? en este momento estamos en un lugar céntrico rodeado de edificios no apartados pero la dificultad sería 8 eso sí estamos por la noche en silencio en un lugar que conmemora la muerte al fin y al cabo con lo cual me vas a tirar menos 1 por el estado de noche menos 1 por el monumento conmemorativo a la muerte a dificultad 6 entonces me haces me tiras toc toc pulsa en toc toc pulso toc toc y es una tirada de resistencia porque al fin y al cabo no es algo de fuerza bruta como lo que hiciste con el acosador de tu nieta es más de resistir y de tiempo así que al menos me vas a tener que conseguir un completo puede ser extendido por supuesto puedes intentarlo más de una vez hasta que lo consigas pero evidentemente son esfuerzo y tiempo y patos que te vas a tener que gastar uno dificultad 6 y le doy a tirar si dale a tirar y me voy a tirar el paso hostia ha sacado un completo 3 éxitos pues perfecto se lleva un tiempo porque el arte es lento pero como la pintura aún está fresca y de tanto en tanto levanto la cabeza y le digo así avisa si viene la PASMA los pies planos hijos de puta como nos pillan ahora no van a ir sin darme cuenta otra vez de que vuelvo otra vez a estar retrotrayéndome a mi vida de verdad mi vida a vida ¿sabes? haciendo estas movidas en vez de estar yo pintando cosas ahora estoy quitando la puta pintura pero muy bien muy bien perfecto una cuestión técnica o sea no hablando de patos tú antes aunque has tirado por milo el ojo para el clima leyendo la descripción dice que cuesta también un pero pero eso eso en el segundo uso si mal no recuerdo cuando alguráis usa atajos entonces le cuesta un pazos pero yo no he usado un atajo lo único que he hecho es la tirada de perfección ¿vale? vale sería el equivalente como conoces vampiro a auspes 1 ¿vale? vale pues sería el equivalente ¿vale? vale vale ok bien perfecto claro no muy bien pues ya con las claras del día y con los primeros coches que van al trabajo finalmente dejas libre el nombre de Alain Sims Phil tendrá que esperar otro día Alain Phil que se busque colega ¿sabes? y si os dirigís hacia el punto en el que teníais esa dirección donde donde os había dado o donde al parecer estaba este contacto Howard Elliot Howard el aprendiz el aprendiz de aquel artesano os paráis frente a lo que parece una tienda de así mediana de informática y software de hecho el nombre os hace gracia porque es un juego de palabras entre Hartford ¿vale? y la la tienda se llama Hartsoft ¿vale? entonces él estaba lúcido el dueño de la tienda cuando le puse el nombre y y tal pero más allá de lo pintoresco o poco creativo del nombre de aquella tienda cuando vais a cruzar la calle y como si algo hubiese sentido nuestro explorador cuando salisteis del estudio de de aquí de 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 en su última parada antes de recoger en aquel contenedor pegado en el con restos de cajas de cartón de la tienda separa aquel camión de basura ese camión de basura con ese oscuro pozo que había en su cántara y ahora si todos y no solo Nicolás escucháis gemidos en su interior y con estos gemidos vamos a dejar la sesión de hoy en frente de la tienda de informática en esta primera sesión de toma de contacto con esta presentación de la trama que vamos a desarrollar en objeto de deseo y como ya sabéis los que me seguís y los que habéis jugado conmigo antes al terminar cada sesión me gusta hacer no es el estrella y deseos pero sí en parte sí es un poco el momento la escena de la que os ha molado más de la sesión de hoy y demás y también qué esperáis o sea qué esperáis qué anhelos tenéis para las próximas sesiones así que Revis que es el veterano vale para que veáis el rollo aquí pues Revis es el que va a empezar vale vale pues yo me quedo con que lo que espero es descubrir quién está drogándose en mi estudio y echarlo o por lo menos hacer que deje de hacerlo porque es una cosa muy mala y después como escena más que más me ha gustado la escena por mencionarlo más no por la escena sino por por el personaje me ha gustado mucho como ha llevado costía su personaje mucho 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 muy entregado a la causa de afroamericana tío con su sobrina nieta la morenita ahí no una mujer morena no se deja ir con cualquiera total eso me ha gustado me ha gustado porque ha integrado no sé me ha gustado mucho ha sido muy proactivo todo lo que ha pasado pues nada te ha señalado costi te toca a ti yo he de decir que me lo he pasado muy bien público y y que lo que quiero es que avance un poquito más la trama primero por ver cómo nos la van a meter doblada el director pero sobre todo para que hagamos algo de rodaje con jugadores con personajes y grupos y el grupo en sí porque me parece que en cuanto que hagamos un poquito de rodaje las escenas entre nosotros pueden ser una auténtica maravilla pues yo todavía estoy aprendiendo un poco como lo que quiere llevar a Nicolás como Aster quiere llevar a Lane y demás y y quiero ver un poco esas dinámicas de grupo y demás y por escenas yo yo diría que que la escena que han tenido mis tres compañeros con con la NPC apretándole las tuercas a un NPC que está al principio de la partida para darte la admisión que acepta sí y ya te vas ellos le han dado vuelta le han sacado el jugo y a mí particularmente me ha gustado un montón pude expectarla completo y me ha parecido una gozada venga pues no sé eh lo que en Aster pues a mí me ha gustado también la la escena de eso del baile de la nieta y demás también claro he aprendido algo que yo no sabía que depende no sé tienes ese poder puedes como afectar aunque sea de una manera poco directa de la vida la vida real y la escena entre los dos entre el máster y él como lo habéis interpretado el momento del empujón él aprovecha como para darle ese puñetazo traspasando el manto y demás en general la escena me ha gustado mucho y que espero pues como ya te dije en su momento es la primera vez que he jugado Rhyde pues conocer Rhyde y conocer más cosas para aprender más de mi personaje y bueno de todos y ver un poco en general todo muy bien y y Aster me ha gustado cuando bueno también me ha gustado lo de cuando hemos bueno han estado presionando a la señora hasta que hasta que les ha contado de todo básicamente y eso no sé y pues deseo también que avancemos un poco más y así vamos entendiendo nuestros personajes y como que hacemos un no sé cómo decirlo unas partidas que sean más dinámicas que esta pero bueno a ver que es la primera y se entiende bien mi objetivo para esta primera partida era uno presentaros la misión presentaros al personaje principal que es lo clásico el gancho el gancho y que empezaseis a conocer un poco vuestros propios personajes vale y mostraros un poco la dinámica de la sombra y la pasión vale evidentemente a todos no me da tiempo de ponerle en una única sesión alguna escena porque esto es algo un esfuerzo que hay que hacer para dirigir Grave que es que tienes que poner escenas escenas en las que se impliquen las pasiones de alguna manera y los grilletes en vampiro está la caza me voy a cazar porque necesito sangre vale en Grave tienes que crear una escena ya sea la dieta ya sea el monumento una escena en la que pongas en conflicto a los jugadores con sus pasiones y sus grilletes y de pie a que la sombra aparezca a ser fechorías de la suya entonces era un poco el objetivo de esta primera sesión espero que os haya gustado y seguiremos ya con la candela para la segunda sesión vale con ese extraño camión allí parado que parece traer un nígil portátil ya veremos que ocurre con eso así que nos vemos para la siguiente bye 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 chao